Hola a todos aquí Explosión Comentando, estamos en un nuevo gameplay, estamos en el noveno episodio de Midnight Club 3, dado a la edición remis y por salir de la monotonía vamos a dejar de lado el modo carrera, vamos a meter directamente el desafío de Tokio a ver que nos comentan y a ver que es que se cuece por aquí, por esta ciudad, por otro continente y nada más, ir al garaje, podemos elegir coche y comenzar el desafío de Tokio, pues bien, vamos a verlo aquí directamente, a ver que nos dicen Uno, la gente no tiene nada más, ¡a verlo aquí! ¡No estás brindando, bebes! ¡Es un buen trabajo! ¡Kéme condena lo conmigo! ¡Pero verlo aquí! ¡Escocha que me conviene! No me hagas que el ATEEC, eh, 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 ¿auda? Buena risadena. Bienvenido a la speedway, bienvenido a Tokio. Reize mi mensaje, cool, ¿verdad? No... y... no sabemos qué tiene que irme con el American Zoso, pero en los J cobra, ¡Suscríbete! 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 Ok, pues tenemos coches la verdad que bastante lentos O sea que se me ocurre a lo mejor modificar el Lexus al nivel 3, que creo que ya podemos Y salir a intentar ganar un torneo como el que hay aquí mismo Vale, pues venga, vamos a ir directamente hacia aquí Nos metemos en el garaje Y voy a seleccionar el Lexus como os comento, 43.358 dólares, o sea que tenemos bastante pasta Y vamos a ver qué tal, se nos da más que nada también por probar nuevos coches y desbloquear nuevos coches también Porque estoy ya un poco cansado de tener siempre lo mismo y aprovechando que tenemos la edición Remix Por lo menos vamos a utilizar nuevos coches Aquí lo tenemos, el IS300 Vale, ya estoy aquí de nuevo, es que no sé por qué razón se veía pixelado Porque la verdad es que no he tocado nada, me he metido en el juego normal y corriente como siempre hago Y se había pixelado, así que he mejorado la calidad gráfica, ya estoy aquí de nuevo Y como os había dicho, iba a personalizar el vehículo, metiendo en una mejora automática Pero yo me esperaba unos 10.000, 11.000, 12.000 dólares esta vez Pero me he visto 25.780 dólares para un coche de clase D Y lo siento, pero no, me parece demasiado caro Y ya os digo, es un coche de clase D Es decir, no es ninguna bala Así que vamos a salir a la calle con esto Vamos a salir del garaje Y si con esto es suficiente Pues mejor, nos hemos ahorrado 25.000 dólares Que no, pues no pasa nada Nos metemos de nuevo al garaje Lo mejoramos y ya está Ahora bien, torneos Hemos visto antes de meternos que nos habían retado Pero ese torneo nos sirve O no Porque si no nos sirve Estamos un poco en la mierda, vamos a ver No tiene pinta, sale de calor gris Ostia, 25.000 dólares Solamente exóticos Exacto Premio 25.000 dólares Y un Genvaya F355 Genvaya Un Ferrari Vaya O sea, es que aquí es una empresa que tunea ese tipo de coches Y como no tendrá la licencia Pues le han decidido poner ese nombre Vale, vamos a ir a por esta Que es la que menos dinero hay Carreras que te proporcionan dinero adicional Y que desbloquearás torneos Ah, desbloquearás torneos Uf, que bien Esta, esta Vamos a por esta Y como digo, es la que menos dinero nos dan Y por eso quiero ir a por esa Más que nada Oye, tío Vamos a ver si se Se deja de rayar el emulador, tío Porque se me sale ahí La sombra de mi coche Increíble, tío Increíble Pues nada Es la que menos dinero nos dan Pero es la que menos miedo me da Porque, claro Yo no sé contra qué gente voy a competir Y si me meto directamente en la máscara A ver si voy a competir con coches de clase B Y yo tengo uno de D Y mejorado solamente al nivel 1 Porque como son los coches que están saliendo En la imagen Lo tenemos bastante jodido, sinceramente A ver qué nos espera Una carga de circuito Por lo que veo Y esta gente que lleva Hombre, mira La misma clase que el nuestro Por lo menos es el Lexus El Nissan no sé qué clase es Supongo que también será D Sí, sí Tiene toda la pinta Porque además este Golf También es clase D O sea, yo creo que sí Que lo hemos hecho bien metiéndonos aquí Que bueno, habría que ver Porque había una que no estaba en 3.500 dólares De premio No sé si en esa Sería más rentable Que hijo de puta No sé si esa sería más rentable En todo caso aquí el hijo de puta soy yo, ¿no? Porque él me está intentando salvar una vida Y me meto yo ahí para molestar Pero bueno, es que tengo que ganarme la vida de esto, ¿sabes? Yo me gano la vida en las calles A las manos de un volante O sea que... Bueno, he descubierto un truco, ¿eh? Por si a vos pasa igual que a mí Que no creo Yo siempre me equivoco Cuando tengo que hacer las largas Y meterme dentro de un torneo Me equivoco Y le doy a cambiar de cámara Pues he descubierto un truco muy bueno Resulta que el botón para cambiar de cámara Es el de la derecha Y el botón para encender las luces Es el de la izquierda Entonces luces Empieza por L Izquierda no Pero en inglés sí En inglés es left Entonces ahí haces un juego de left Luces Las dos empiezan por L Ese botón es En técnicas de estudiante ahí a full No, pero es que De verdad lo digo Siempre me equivocaba, tío Y ya me daba esta rabia Y al final digo A ver qué puedo hacer Para no equivocarme Y ese ha sido mi truco Mira, por lo bueno es aquí En esta remasterización de Tokio Que lo bueno es que ya nos lo conocemos Eso está claro De haberlo jugado en Minecraft 2 En sitios como ese Como lo que acabamos de pasar No tenemos el problema De comernos las vigas Y chocarnos Porque ahí esas vigas En la remasterización Como veis Pues se pueden romper Y la verdad es que Hay algunas cosas que son distintas Respecto al Minecraft 2 De toda la vida Ya lo veréis más adelante Más o menos es lo mismo Bueno, realmente es el mismo Es el mismo mapa Lo podéis ver aquí Que es igual 100% Lo que pasa es que Hay algunos detalles Como que algunos callejones No están en el Minecraft 2 Y aquí sí que están Luego edificios que son distintos Por ejemplo Creo que hay una zona Por el centro Que deberían de ser Zonas de edificios De empresas De oficinas y demás Y hay por ahí Como una especie de montaña rusa Me parece O sea que Hay cosas que están cambiadas Que son detallitos Pero por ejemplo Aquí está El palacio imperial Y esto es igual En el Minecraft 2 Que aquí Esto es igual 100% Pero luego también Cosas distintas Como por ejemplo Donde reaparecemos En el Minecraft 2 Reparecemos delante De una rotonda Pues esa rotonda Tiene colisión Pues aquí Joder Que casualidad Aquí en el Minecraft 3 No tiene colisión Ahí Puedes pasar entre medias Sin problemas Que no han quitado la valla Por cierto ¿Cuántos puntos de control Nos quedan? Vale, bien No es por usar el nitroso aquí Ahora que hay una medio recta Más o menos O no Vale, pues de momento No lo voy a usar Por cierto Esto era circuito ¿Verdad? Lo podía haber usado Tío Y no lo he usado aún Como se me recarga Lo podía haber usado Hostia, que fallo Tío Que fallo Bueno, venga va Vamos a ponernos Para ganar Aquí nuestra primera carrera En Tokio Que no quiero palmarla Tío Tenemos aquí un Skyline Este tira más que nosotros Un Skyline aquí Que es de clase B Creo No, perdón De clase C Puede ser A lo mejor es de clase C Este o B Una de esas dos Diría que C Y nosotros vamos con clase D Este nos revienta Vale Hemos aquí adelantado En la parte final De la carrera Cuidado que me voy Directo hacia la viga esa Que esa sí que no se rompe Ese pilar Uso nitroso Porque he escuchado Uno detrás de mí Y no me la quiero jugar Vale, pues ganamos Esta primera carrera en Tokio A ver si nos dan Algún torneo para realizar No estaría mal, eh Vale, continuamos Y luego los 1900 dólares Que siempre están bien, oye Eso está claro Vale, de momento pues no Continuará ese fío de Tokio De momento no nos han querido retar No sé si a lo mejor Tenemos que completar Todos los diamantes Tal y como les llaman Lo que serían todas las carreras Y de una vez Le completemos todas Desblocaremos Un torneo No sé si es a la La forma en la que está diseñada Tiene pinta, eh De hecho tiene pinta Pues mira, vamos a hacer una cosa ¿Cuál es el más barato? 2.400 dólares 2.200 Pues el que tenemos delante Vamos a hacer el de delante A ver si tenemos suerte Y son coches de clase D Y si no se desbloquea Ningún desafío Que no creo Perdón, desafío Eh... Torneo Torneo, este Si no se desbloquea Está cagada la de delante Ahí Apoyada en la pared Pues si no se desbloquea Como digo Ningún torneo Nos vamos a ir adelante Y seguimos compitiendo Pero es más que nada por Irnos un poco de la monotonía Siempre estamos conduciendo Igual Y así ahora nos metemos por aquí Cositas nuevas Hostia, el taxi ese de Tokio Como iba Iba corriendo para la derecha Increíblemente rápido Ese taxi de Tokio Por cierto De Minas Club 2 Igual, el mismo modelo 100% ¿Qué gente es esta? Creo que son Clases D También Creo que sí Lo que pasa es que son coches Que no conozco Porque no los tenemos En la tienda Este es el Infinity Esto creo que no está en la tienda Creo que esto es Ante Televisión Remix Y solamente están Eh... Serán premios Serán premios de torneo Por eso no los tenemos desbloqueados Ojo, aquí creo que le he liado Vale, bien Este Mercedes Quita, hombre Ya, dontería Madre mía Y no se va a quitar Mira, por ejemplo Allá a la derecha Tenemos un salto Es algo que va a hacer el chaval este Que no está en Minas Club 2 Como veis, pues eso Dallitos y más Y los coches aquí Como veis Pues no es como en el... El 2 Aquí en el 3 Son los mismos coches Los de... Los de Asia Que los de Estados Unidos Aunque estaría guay Que también hubiera Otros... Otros ciudadanos, ¿no? Pero bueno Tampoco pasa nada, oye Vamos a hacer la rampa Esta mítica Ahí está Qué árbol me como de todos ¿Cuál os mola? Ah, bueno Aquí los árboles Claro, hombre Hostia, qué gozada, tío Aquí los árboles se pueden romper Eso sí que está bien, eh La verdad es que me molaría ver Cómo sería Una remasterización Por así llamarla ¿Es por arriba o por abajo? Pues me la he jugado por abajo A toda una carta Y he acertado Menos mal Porque en el minimapa No lo veía claro Pues como decía Me gustaría ver una remasterización De París Porque el Minas Club 2 Tenemos Los Ángeles París y Tokio Y Tokio se puede ver remasterizado En este 3 En este Minas Club 3 El David & John Remix Y en Los Ángeles También se puede ver remasterizado En el Minas Club Los Ángeles Remix Los Ángeles normal Es un mapa totalmente distinto De Los Ángeles Y por eso No sé París aún no se ha visto Y no tiene ninguna pinta De que se vaya a ver Porque la verdad es que No tienen mucha pinta De que estos de Rockstar Quieren sacar un nuevo Minas Club Así que Pues como os digo Me molaría saber Cómo sería una remasterización Por el momento Pues ya digo No tiene ninguna pinta Vamos a usar el Nitroso En esta recta final Primero voy a esquivar A estos chavales Que tenemos aquí Y ahora que ya lo veo seguro Lo acciono El pulsador del Nitroso Y ganamos la carrera Perfecto Primera posición Muy bien Pues continuamos 2.200 dólares Casi 50.000 euros O dólares Mejor dicho Ahí ya nos daría Para algún Coche guapo De clase C La verdad Pero claro Es que tampoco Creo que sea Necesario Gastarme dinero En esas cosas Igual que He hecho bien En no gastarme 25.000 dólares Para nada Porque podíamos hacerlo fácil Sin problemas Pues lo mismo os digo Creo que Esto no tenía que comprarse Un coche ahora mismo Por cierto Hemos desbloqueado Nuevos Nuevos diamantes Entonces Mi teoría Se va un poco Por los aires ¿Qué hacemos? Me la juego a esta 2.800 dólares 2.400 Me la puedo jugar a esta Y a lo mejor Estas son coches De clase D también Pues no sé Podemos ir Venga Vamos a ir rápidamente Sí Vamos a ir rápidamente Cuidado Tony Cuidado 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 Vamos a ver Si son coches de clase D Si son coches de clase C Ni lo voy a intentar No pasa nada Me salgo directamente Y nos vamos a Atlanta Pero si son coches de clase D Nos metemos Y si por algún casual Desbloqueáramos un torneo Pues mira Pues no nos vamos ni de Tokio En todo el capítulo Episodio Como lo queréis llamar Ya el episodio que viene Ya sé que volveríamos De nuevo a Estados Unidos Eso sí Vale Vale pues Lo tenemos aquí cerca Voy a meterle por aquí Pues ya he metido justamente Por el edificio este de la izquierda Que tiene un atajo Que lo cruza Pero no me he dado cuenta Uy 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 Se ha metido un Un bug de iluminación Que es coche emulador Tío Que rabia me da Porque es que Sobre todo hay una cosa Que me da Más rabia que Lo demás Que es Vale Me parece muy bien Que haya fallos de iluminación Al final que no estamos En un emulador y tal Pero esos bajones Que me hacen FPS Me matan tío Os lo digo Porque es un coche Es un coche Es un juego En el que necesitas Pues que te vaya bien Continuamente Tiene que ser estable Sí o sí Y Que te haga bajones Es una putada Sobre todo este juego A mi me da igual Que en otro pues Te haga bajones Porque en otro juego Se puede pasar De vez en cuando Alguno no está mal Pero aquí El Vidas Club 3 Es una putada Necesitas tener 50 estables Sí o sí Sobre todo cuando estás Derrapando y demás Bueno pues os diría Vale vámonos O nos quedamos Pero no tengo ni putidad De qué clase son Hostia un Corvette Vale de clase D no son De clase D no son Un Corvette de 67 El Stingray creo que es Mirado Bueno vamos a intentarlo Porque ya que estamos aquí Ya sería humillante Por vuestra parte Como os gane Con el Lexus De clase C Subido solamente un nivel Yo os lo Os lo dejo caer Hostia aquel como se va Tío aquel como se va ¿Dónde vas tú? Madre mía Como tira el pavo aquel Hostia el Skyline Que no me la lia a mí Que no me la lia a mí Yo soy el más lento Campeón A mí déjame tranquilo Hostia somos tres Compitiendo ahora que me fijo Somos aquel de allá El Corvette Y yo Vale pues esto se termina Me podría haber metido Por la izquierda Por atajar tío Coño es que debería de aprovechar Que me conozco Tokio Para coger esos atajos Si no los estoy haciendo tío Igualmente por aquí Tampoco perdemos tanto tiempo Pero bueno Que si se puede coger un atajo Pues mejor que mejor Vale voy a meter Voy a meter por el Uy 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 Esto que bien va Por favor Me la estoy gozando Voy a meterme por el centro Ellos hacen lo mismo ¿No? Sí Me cago en todo Uy 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 Esto es el edificio Uff Así me lo como Vale Me la juego Ahí estamos Mira tío Uso el Turbo Estela Y hasta mejor a los FPS Ha sido como también Un Turbo para el emulador Ha habido un momento ahí Muy crítico eh Cuidado Cuidado Vale no puedo fallar No puedo fallar Hacemos todo perfecto Y perfecto Bien 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 Estos cuchillas te digo yo Que creo que de clase D No eran eh Algo me huele que no serían Hostia mira el Corvette tío No creo La verdad es que no creo Vale pues Nos siguen sin retar Por lo que veo Vamos a ver si salimos Al modo libre Y nos retasen aquí Por algún casual Que no tiene ninguna pinta Porque siempre lo suelen hacer Al terminar las carreras Pero igualmente Vamos a mirar Uoh Ostras Ostras que podra tío Y podemos Solamente clase D Y podemos meternos eh Y yo que me iba a salir Me iba a salir directamente Al menú principal Digo vale Me voy a meter al menú principal Y ya está Y digo voy a salir Por casualidad No vaya a ser que Nos digan algo Ostras Y entonces se dice Y si que coño Estás haciendo Metiéndote aquí En el En el garaje Pues bueno No voy a hacer La mejor automática Pero si que voy a hacer Alguna pieza suelta Ya que nos vamos a poner Aquí seriamente Alguna piecilla suelta Si que me gustaría Retocar Alguna que suba mucho Por ejemplo El turbo Cuanto nos subiría De nivel 2 A ver Claro Subiría bastante Pero son 1500 dólares A lo mejor podemos encontrar Algo que nos rente más Aquí tenemos Las cabeceras Esto vale Tuvo de escape Bien El ordenador Siempre suele subir mucho Y es más barato El ordenador Si que se lo voy a poner Hace cuánto tiempo Quiero elegir unas marcas Por aquí Vamos a poner a M Por ejemplo Muy bien Mejora del motor Esto también suele subir Pero claro Esto te pide Te pide dinerito Venga Para adelante Speedway Solamente esta Speedway Es la marca de Bueno Es el nombre Que da el taller Nitrosos Le metemos otro Hola hola Estás Estás Te olvidas Vale Pues el turbo Al final Que Venga Vamos a poner Un turbo guapo HKS Apexi Venga Apexi De aquí no voy a tocar más Realmente no sé si renta Esto que Ostras Esto sube Esto sube A esto nos baja El tiempo de cambio Se lo voy a poner En vez de un turbo nuevo Voy a ponerle Esta marca Por ejemplo En mi vida he puesto esta marca Pues por cambiar Se la voy a poner Me ahogo tío Neumáticos Esto también cuesta dinero Pero sube muchísimo La magnoblidad Quizá nos rentaría Hola hola Nivel 3 Ostras Y nosotros En que nivel Lo estamos poniendo Las piezas que hemos puesto No me jodas tío Vale nivel 3 Vale 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 Me he asustado tío Pues mira El nivel 3 no Pero el nivel 2 Si que se lo quiero poner El nivel 3 no Pero el 2 si Ya está No quiero poner nada más No quiero poner nada más La mejor automática Ahora cuesta 17.000 dólares 17.500 Vale vamos a salir Nos hemos gastado pasta Con la tontería Ostras si nos hemos gastado tío Ya habéis No me he dado ni cuenta Pero es que era caro Y aun así no hemos cambiado el turbo Ni hemos puesto los neumáticos De nivel 3 Ya no podemos poner Muchísimas más cosas Pues bueno Como os comento No sé Que es lo que más rentará Si Hacer una mejor automática Que a lo mejor Nos hacen algún tipo de descuento Que no creo O si O hacerlo tú Paso por paso Porque a lo mejor Hacer la mejor automática Lo único que te hace Es Por aquí Por aquí Es solamente Instalártelo Y no tener que perder tiempo Y si no hace eso A lo mejor también Aparte de eso Te mete Un descuento No tengo ni idea La verdad Habría que estudiarlo Y mirar pieza por pieza Y hacer ahí Unos cálculos Vale Primera carrera de 4 No vamos a tener otro coche De Dub Es este Dodge Magnum Que estáis viendo en pantalla Este Dodge Magnum Por cierto Evidentemente Solamente de la De la Remix Uf Uf Que mala pinta tiene esto Uy 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 Esto está jodido Esto va a estar jodido Vale No sé Si a lo mejor Lo he liado Mejorando el vehículo Esto es Es que El Skyline es de clase D Que va a ser el Skyline De clase D Hombre Es que no me cuadra A mi hay cosas que no me cuadra Y hay choppers de clase D También No lo sabes Hostia Que pedazo de rueda Se gasta el colega No Cuidado Cuidado Esto Ahí Ahora mismo A mi lo que me da rabia Es que luego Yo veo el vídeo Y no se nota Pero ahí por ejemplo Al no ir a 50 estables Me he comido ese vehículo Y son esos detalles Que os comento Bueno esta es la rotonda Que os decía Que no podemos Chocarnos por medio Podemos ya atajar De esta forma El primero ya El primero ya está Empezando la segunda carrera El primero está empezando Ya la segunda carrera Increíble tío Lo que os comento A lo mejor No deberíamos de haber tuneado El vehículo Porque al haberlo tuneado A lo mejor Nos han puesto rivales Más complicados Y si no lo hubiéramos tuneado Tendríamos rivales Más fáciles Y por lo tanto Hostia Esto no está encerrado En el Minacruz 2 Madre mía Mira aquí no está la fuente Hostia que guapo tío Está distinto esto Pues eso A lo mejor Nos han subido la dificultad Porque al tener un mejor vehículo Para que esto esté reñido Nos pueden Con trincantes más difíciles Entonces a lo mejor Nos hubiese rentado Como os digo Tener un coche más Más lento Igualmente os Recuerdo que esta zona Va muy mal Esta zona del mapa Va muy mal Creo que es porque hay luces Los luces Creo que ralentizan un montón Pues bueno Como os digo Igualmente estamos en un torneo Y lo bueno de estar en un torneo Es que vale Segunda posición está muy bien Sinceramente Segunda posición está muy bien Ahora hay que estar Atentos De que el Tito Hayato No quede primero En la siguiente carrera Por lo que sé Sé que lleva una chopper Y no tengo más información de él Continuamos Es el que lleva de rojo Puede ser Ah solamente Y una chopper Ah no no Creo que hay dos Si creo que hay dos No sé cuál de las dos es Vale pues como os digo De momento Vamos en segundos Segundos en la tabla Y ir arañando Poco a poco Ir arañando Pues así Segundos Tercero Uno estaría mal Que dar alguna primera En primera posición Me refiero No primera de que yo sea una mujer Pero Pero eso mismo Porque Lo bueno de estar en un torneo Es que no tenemos que repetir Vale estamos en una zona Bastante Luminica Aquí hay mucha luminosidad Aquí va a ir mal Efectivamente Vale pues ya he encontrado el fallo Seguramente me pondré luego A A configurar el emulador Y intentar investigar Para La juego Vale Intentar investigar Para Rebajar la calidad Del De las luces En el emulador Y si me pongo a Bajar como digo Esa calidad Nos va a ir mejor Evidentemente Porque al no haber luces Que cargar El emulador Va a ir mejor Porque es que Va muy mal Va muy mal Es exagerado Pero realmente Es que tío Es que me da rabia Porque es que es Rockstar Eso de otra empresa No lo hubiera hecho Y mira que Rockstar Yo soy muy de Rockstar Y ole Ole por todo lo que hacen ¿Sabes? Pero Me da rabia Que de ellos Nunca salga Sacar juegos Para PC Por ejemplo GTA V No estaba ni Pensado para PC Al final Terminaron sacando Eso está claro Y estarían años Está claro que estarían años Ahí creándolo Y demás Pero bueno Que de primeras Está claro que no salió Eso es a lo que me refiero Es más Salió Bueno Va a terminar Por dentro de nosotros Exacto Hayato Me cago en todo Si el Skyline Tío No nos lo pone difícil Lo que nos pone difícil Es esta gente Puta tío Encima estamos ahora aquí Y tenemos que quedar primeros ya Tenemos que quedar primeros Vale Pues continuamos el torneo Uff Se nos complica esto Pues como os decía Rockstar de primeras No salga nunca Para PC No es lo común Y si este juego Estuviera para PC Tío pues No tendría que ir yo Con un emulador Y esto iría muy bien Porque este juego Es que mi PC Corre esto Vamos El Megatripe Ultra O sea Claro El emulador No lo corre tan bien Porque al fin y al cabo No es Un ordenador Hostia Si hay luces Y hay lluvia Y esto ya es un sol Venga Pues ya podemos empezar A hacerlo bien esto Quita 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 Se me quita el cartel Tío Ya podemos empezar A hacer bien esto Como os digo Es como yo que sé Es como si Yo por ejemplo Os he traído Mediasclusos al canal Pues imaginaos Que los he traído Emulado ¿Para qué? ¿Para qué voy a emularlo Si está para PC? Pues eso me refiero Aquí es lo mismo Tío ¿Para qué Tengo que emularlo Si podría estar para PC Y no se ha salido De los cojones sacarlo? Pues mira Pues es lo que hay Otra acción sería Haberme comprado La capturadora Y subiros la versión De la 360 De la Xbox original El problema está en que Cuidado Cuidado Mira ¿Habéis visto aquí La montaña rusa Hasta que os comentaba? Había algo distinto ahí Que me sonaba a mí Pues... Vale ¿El de antes era Hayato? No lo sé Vale ¿Por dónde es? Por abajo ¿no? Sí, vale Vale Pues eso La otra acción sería Pues grabarlo Desde la Xbox Y subiroslo con la capturadora Pero claro Yo tenía En principio En mente Yo tenía Grabaros esto Con el emulador Con la esperanza De que Funcionara bien Más que nada porque El emulador Puedo mejorar muchísimo La calidad gráfica Es que la Xbox Y la Play Doors Yo lo siento mucho Porque yo sé que Muchos de vosotros Os gustan estas consolas Entre las que me incluyo Me parecen Las dos Unas Pedazos de consolas Y que han traído Muy buenos recuerdos A mucha gente Pero personalmente ¿Qué queréis que os diga? Gráficamente Este juego En esas dos consolas En esas dos consolas Luce extremadamente mal Entonces quería meterme aquí Para hacer Una mejora gráfica Como la que he hecho Con la esperanza De que funcione bien Pero me temo Que no es posible Bueno vamos a tener que Realizar el torneo Por cierto Voy a terminar la última carrera Puedo hacerla Pero bueno Que no No podemos ganar ya Básicamente Y claro Entonces tampoco puedo Yo ahora ponerme A grabarlo Desde la Xbox Evidentemente Porque claro Ya tenemos aquí Creado la partida Ya estamos aquí Con nuestros coches Nuestro dinerito Y volver a hacer todo Sería un poco una locura Os dejaría bastantes Días sin vídeo De hecho Pero bueno Vamos a salir A mí lo Si algo que me preocupa Sobre todo Es el hecho de Que cuando ya hayamos Coches potentes Se la gué Porque va a ser todo El triple de rápido De lo que se ve ahora Entonces tiene que cargar El triple de rápido Las cosas Mira, mira, mira Es que qué raya Bueno, nada Voy a reiniciar el torneo Voy a terminar esta carrera Por el hecho de hacerla Sin más Por el gusto de conducir Y ahora nos vemos Bueno, esto que estoy haciendo Fuera de cámaras Que es volver a repetir el torneo Pues voy a ir actualizándoos Un poco más o menos En qué posición quedo Y al menos en esta primera carrera La cosa pinta bien Porque somos primeros Y por lo que veo en retrovisor Ha llegado un Un Skylar antes Que los moteros Los moteros son Takumi y Hayato Que han quedado dos malas posiciones Empieza bien el torneo La verdad Vamos a ver si puede hacer lo mismo De la segunda carrera Ahora nos vemos Pues esta carrera Se nos complica un poquito más Hayato queda por delante de nosotros Volvemos a las andadas Por lo que veo Pero bueno, al menos El segundo motero Que no caigo ahora mismo Como se llamaba No ha quedado por delante Pero bueno Ha quedado en tercera posición Era Takumi Luego a ver si tenemos suerte Y ha quedado último Que no estaría mal Y solamente nos preocupamos de Hayato Pero me temo que no La cosa se complica Se empieza La tabla A apretar un poco más A ver en esta tercera carrera Qué tal se nos da Y el caso es que la tengo que clavar No me vale Una posición por debajo de ellos Bueno, tercera carrera Muy reñida Vamos a ver el resultado final Segunda posición Primero Madre mía, tío Porque ha venido aquí Que se ha chocado conmigo Vaya tela Qué tercera carrera Por favor Al final hemos quedado por delante de ellos Y esto pinta la verdad Que muy, pero que muy bien Sinceramente Menudo final, eh Digo, no sé si voy a quedar Primero o segundo Voy a ponerme a grabar aquí Y que sea lo que Dios quiera Todo parecía que iba a quedar primero Luego Me he mirado la posición Y va segundo Se ha chocado conmigo Y he dicho Buah Súper bien O sea, súper bien La verdad este final Eso sí Tenemos que quedar Decentes Evidentemente En esta tercera carrera En esta cuarta carrera Perdón Tenemos que quedar decentes Así que Bueno, no voy a parar de grabar Esta la vamos a hacer del tirón Y es que Bueno, como os he puesto En el primer intento Os he puesto solamente Media carrera Pues bueno La voy a poner entera Toda de una Así que vamos a salir ya Hacia las calles Tenemos que quedar Medio decente Por delante de los Nissan Y yo creo que será suficiente ¿No? Porque delante de los Nissan ¿Cuánto punto es? Ser tercero Ser tercero ¿Son seis puntos? Creo que son seis puntos Tenemos 22 y ellos 14 Aunque ellos queden por delante de nosotros Con esos seis puntos Yo creo que ya Cuidado Está Que bien Que bien Yo creo Yo creo que ya sería suficiente Madre mía, tío Por favor Podéis funcionar normal Juego de mierda Y es que, tío Me parece Muy lamentable Siglo Siglo 21 Evidentemente Pero año 2017 A nada A chocarse A chocarse se le ha dicho No, no estoy No estoy programado yo Mi cerebro no está programado Para ganar esta mierda De torneo Como os digo Me parece muy lamentable Año 2017 Y yo quejándome De que me va lagueado un juego, tío Que me digas en mis inicios En 2011 Con el ordenador antiguo Grabando con Fraps O con Atube Catcher Pues no te digo yo que no Pero es que, tío O sea, no Tengo un dinosaurio Y el OBS La verdad es que nunca Me había dado ningún tipo De problemas Es una pena Pero es que Creo que voy a grabar Con el Shadowplay Que es el segundo Programa de grabación Que utilizo por detrás del OBS Cuando no utilizo el OBS Utilizo el Shadowplay Y es que me da la pena Porque el OBS Lo tengo ya todo bien puesto Lo tengo todo ahí Organizadito Como a mí me gusta Para meterme en el juego Darle a grabar Y ya está Y a jugar El problema está En que ahora Pues es que me va muy mal Me va muy mal Esta parte me va mal Estoy grabando o no Porque esta parte me va mal Pero es lo que os comento Que el OBS El A2B Catcher No coño El Shadowplay Hostia Me han venido todos a la mente Me ha venido el OBS El A2B Catcher Y el Fraps Y no me venía el Shadowplay Pues bueno Lo que os digo El Shadowplay Gracias Un saludo Pues lo bueno que tiene Es que siempre lo estoy grabando Siempre lo está grabando Y no me Y no me quitan Ningún tipo de rendimiento Siempre estoy grabando Pero si me pongo a jugar El Call of Duty Como los juegos Call of Duty No tienen modo cine Pues ese es como Mi modo cine personal Siempre que estoy grabando Y en caso de que salga Alguna partidita Pues la tengo para comentarla Vamos a usar un Nitroso Porque si algunos observadores Si os habéis fijado Que tengo dos Nitrosos En vez de uno ¿A qué se debe? Si esto no lo hemos mejorado Pues bueno Os lo confieso Que si lo acabo de hacer Para el torneo Si que lo he hecho Aunque no lo tenía en mente Ni mucho menos Y he cambiado eso Y una cosilla más Igualmente la mejor automática Aún no la he hecho Es que me parece un poco absurdo Gastarnos tanto dinero Para la mejor automática Son 25.000 dólares Y si he mejorado Un poquito más el coche Como por ejemplo El Nitroso Pero no del todo Porque ya vemos Que es posible ganar Sin mejorarlo del todo O sea sería dinero Básicamente dinero tirado a la basura Por eso Lo que nos hemos ahorrado No está mal Por cierto No me estoy aquí quejando Ni nada De que ya estén por delante Me da bastante igual Me chocó No, uff Ha salido bien Menos mal No me estoy quejando Porque creo que En esta tercera posición Las cosas las hacemos bien El primero va a conseguir 10 puntos ¿No? Ellos tienen 14 Van a pasar a 24 Nosotros tenemos 22 Y en tercera posición Yo creo que se ganan 6 puntos O sea que Los cálculos Salen favorables Básicamente Simplemente tenemos que estar Preocupados de que Los de Skyline No nos pillen No tienen ninguna pinta Si la liamos Si que podemos estar muy jodidos Pero muy jodidos Y ellos desde luego Que no la lian nunca Ellos si están en primera posición No la lian Sobre todo el que está lejos El que está lejos Nunca la va a liar Este aún es posible Pero el de que está allá Al fondo no la puede liar Porque soy yo El que Spawnea a los ciudadanos Él no los spawnea Por lo tanto Hasta que no estoy cerca Yo de su posición No van a salir vehículos A su alrededor Entonces no se puede chocar Con ellos Cuidado Igualmente Son unos pilotos Que cojones También os lo digo Que saben conducir Bastante bien Y aunque haya Ciudadanos cerca No la suelen liar mucho Pues voy a usar El segundo nitroso A lo mejor Con suerte no somos Ni terceros Una posición nos llevamos ¿Otra? ¿Otra o no? Otra, otra La misma tío Ha sido la misma Lamentable Lamentable por su parte Por mi De puta madre No me esperaba ni quedar primero Ni quedar primero Así seguro que lo conseguimos Claro que sí Vale, hasta luego cracks No quiero volver a ver la cabeza Que asco me habéis dado Así en plan del colegueo Os lo digo también Bueno, Dodge Magnum El RT del 2005 Versión Daba Perfecto Vamos a ver como luce Y a ver que nos comentan de él Es una locura Sinceramente Desde luego que sí A mí la verdad Es que me mola muchísimo Sí que es cierto que creo que Que no ha Ha tenido mucho éxito No sé por qué creo que no ha tenido Mucho éxito Desde su día de salida El coche ya no se fabrica Evidentemente Desde 2005 Han pasado varios años 12 años Para ser exactos Desde que Desde que salió al mercado Y la verdad es que Está bastante guapo ¿Qué queréis que os diga? Vamos a verlo un poquito Y vamos a dejar por aquí El episodio Gestionar vehículos Para ver donde estaba Yo buscando como un parguelón Este no es Ahí está a la izquierda Aquí Clase D Evidentemente Sedanes de lujo ¿Vale? Pues este es el que quiero ver Oye Una cosa que me ha llamado Muchísimo la atención Es el hecho de Meternos aquí En Tokio Y Y nos ha rayado la cinemática Aquí en Tokio es Aquí las cosas son distintas Nos ha rayado la cinemática Al enseñarme el nuevo vehículo Pues bueno Aquí lo tenéis 23 pulgadas Le han puesto el distintivo De 23 Llantas de TIS No falla Por parte de DAP Siempre ponen las mismas O sea la misma marca de llantas Y no sé Tampoco quiero ponerme aquí A mirar muchas cosas Porque creo que llevamos Un episodio bastante largo No lo sé No sé si es bastante largo Pero me parece que sí Yo desde luego que llevo Mucho tiempo grabando Porque entre que Tengo que reiniciar El torneo y tal Llevo aquí bastante tiempo Aquí esto está ahumado ¿No? Efectivamente Y nada Tampoco quiero mirar Muchas cositas Simplemente Algunos detalles Sin más Aquí tienen La única Rejilla disponible Alerón Ah mira Tiene uno Pequeñito ¿No? Sí o no Está cambiado como Como el material A lo mejor Está pintado Puede ser No lo sé Sí que es cierto Que es distinto Al de casas Eso es evidente Aquí tenemos las ruedas Estas son las que Les han querido poner Las TIS 02 01 que son las Del Cadillac Escalade Que desbloqueamos El otro día Estas por ejemplo Son las del Cadillac Escalade Pero el de la portada Termina con tres Davidito en normal No del remix Muy bien Pues esto es lo que Más o menos tiene En cuanto a pintura Detalles y demás No quiero mirar nada Porque ya se ve A simple vista Aunque sí que quiero ver Que pondría en la matrícula Si no tuviera la Federación de Edu O sea la matrícula de Edu Vale GRN For the win GRN Me pillas ahora mismo Que no sé qué significa Habría que buscar eso GRN Ostras pues no sé Qué es eso tío Estoy aquí yo pensando A ver Porque se llama Magnum RT No puede ser Luego estamos en el Midnes Club Midnes Club GRN No tiene ningún sentido For the win No sé Luego me pondré a mirar algo Grand A lo mejor es grand Algo No tengo ni idea Sinceramente Nada más por mi parte Tampoco quiero estar Aquello aburriendo Ya hemos visto el coche Que hemos desbloqueado No sé si tendremos ocasión De probarlo La verdad es que Teniendo el Lexus Que evidentemente Tira muchísimo más Pues tampoco es cuestión De utilizar este coche Y ponernos ahí A mejorarlo y demás Porque es que es tontería Es porque nos ha gastado El dinero para un coche De clase D Cuando es un coche Que ya tenemos Igualmente ya que lo tenemos Desbloqueado Pues yo qué sé Damos aquí una pequeña vuelta Rápidamente Para ver cómo luce Y cómo tira Que ya veis que No tira tanto como el Lexus Evidentemente Ya que el Lexus Podría ser un pseudo De clase 3 O sea al revés Clase de nivel 3 Perdón Y este es un clase D Nivel 0 O sea que Por esa razón No tira Ya digo que Digo pseudo Porque es Clase 2 Pero con algunas cositas De clase 3 Por eso Os lo comento Nada más por mi parte Así que sí Sin más espero que os haya gustado Este noveno episodio Noveno episodio En que hemos cambiado De continente Nos hemos ido de Estados Unidos Para venir aquí Bueno el continente De América Venga voy a decirlo bien Que si no luego A lo mejor me matáis De América hacia Asia Para venir a Japón Más concretamente a Tokio Y a echar unas carreritas A ver si desbloqueamos Un torneo Cosa que al final Hemos conseguido Y hemos desbloqueado Este coche Que estáis viendo Ahora mismo Sin más Espero que os haya gustado Suscríbete Y nos vemos En el siguiente vídeo Adiós ¡Gracias!